¿Qué onda? ¿Cómo están mis amigos de Visión Escénica? Soy Río Senderos y espero que el 29 de enero vayan al cine a ver Malaventura y ahí voy a estar siendo un personaje muy diferente a todo lo que he hecho. Es como el gandalla del grupo, o sea, sin ser malo es como el clásico amigo que siempre nos mete en problemas, pero no... por alguna extraña razón nunca lo puedes odiar. Siempre termina cayendo TV, aunque siempre te mete en problemas, ya es de esa oportunidad y te quedas con el problema. Espero que les divierta mucho, es una película muy divertida. Está Miri Gareda, Marti Gareda, Juan Pablo Gil, Jesús Zavala y creo que va a estar muy divertida, les va a gustar mucho. Entonces, chequense y todo lo que traiga Visión Escénica, esténlo viendo porque siempre están pendientes de nosotros.